Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Informe del Tiempo. Comenzamos como siempre con lo que va a suceder en la zona norte del país. En Arica se espera cielo nublado ocasionalmente con nubosidad parcial. En Iquique, escasa nubosidad variando nublado con una máxima de 26 grados. Antofaga hasta cielo nublado variando a escasa nubosidad. En Copiapómane será con un cielo nublado, se espera que vaya variando a despejado, pero la máxima llegaría a los 32 grados. Y en La Serena, cielo nublado variando a nubosidad parcial. Continuamos ahora en la zona centro. Valparaíso se espera cielo nublado variando nubosidad parcial. Rancagua tal que Concepción, cielo completamente despejado durante todo el día. En Temuco, cielo nublado también irá variando a despejado. Veamos ahora lo que va a suceder en la zona sur, porque Valdivia, Puerto Montt, Castro y Coyhaique se espera cielo parcial, irá variando a despejado. En Valdivia, la máxima llegaría a los 25 grados. Punta Arena, cielo parcial variando nublado. Se esperan algunas precipitaciones durante el día y también vientos que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Veamos en el territorio insular. Isla de Pascua, cielo parcial ocasionalmente nublado. Juan Fernández nublado variando parcial, pero se esperan vientos de mediana intensidad. Y para la Antártica, cubierto y con niebla. Nuestra capital hoy presenta un cielo completamente despejado. Y para este domingo, nuevamente tendremos cielo despejado. La mínima será de 14 grados, mientras que la máxima alcanzaría los 32 grados. Hasta aquí, llega el informe del tiempo. Que tengan muy buenas noches.